¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República. En esta edición les informamos que el miércoles 14 se presentará en el Parlamento el Ministro de Trabajo. También hará lo propio el viernes 16 el Canciller de la República para explicar sus planes de trabajo en sus respectivos portafolios. Bien, nos dejamos con los titulares. Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo asistirá a Comisión del Congreso para sustentar propuesta del Ejecutivo sobre servicio diplomático. Proponen nuevo texto de la Ley General de Trabajo. Segundo vicepresidente Jude Simon afirmó que paro de cocaleros es una provocación. Bloque multipartidario convoca a nuevas autoridades del grupo que ve problemática de cocaleros en zona del Brahe. Situación de hospitales en Ica sigue siendo crítica. Y también, embajador de Palestina en Perú reclama reconocimiento como Estado y nación soberana ante las Naciones Unidas. En sesión extraordinaria, el Canciller de la República, Rafael Roncagliolo, se presentará ante la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo a través del cual se modifica la Ley del Servicio Diplomático. El Canciller Rafael Roncagliolo se presentará el próximo viernes 16 de septiembre en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para explicar los alcances del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley del Servicio Diplomático de la República. El pedido fue formulado por la congresista Gabriela Pérez del Solar y contó con el voto dirimente de la presidenta de la Comisión, Ana Jara, quien explicó que la fecha establecida fue acordada previamente con el ministro de Relaciones Exteriores, quien se presentará en esa fecha con el equipo técnico encargado de la demanda del Perú ante la Haya. Los legisladores coincidieron en la necesidad de escuchar la sustentación del jefe de la diplomacia peruana antes de tomar una decisión sobre la iniciativa que plantea derogar el primer párrafo de la tercera disposición complementaria, final y transitoria de la ley que modifica diversos artículos de la Ley del Servicio Diplomático de la República. Me preocupaba de manera muy apresurada con que se está viendo este tema, visto que el proyecto ingresó al Congreso el jueves 8 y el viernes 9 ya existió un predicament sin ninguna opinión. Yo no tengo una opinión formada, me parece que esto podría ser algo que merezca nuestro voto, no lo sé, pero me gustaría que venga alguien de la cancillería a que me lo explique. Creo que sería motivo que venga alguien que puede ser, por ejemplo, el vicecanciller. La tercera disposición de esta ley es discriminatoria, discriminatoria. Algunos les piden 20 años de permanencia a la categoría si no se van a su casa y algunos no le piden. El asunto es que esos 20 años sean para todos. Previamente se presentó en la Comisión Randy Hoback, presidente del Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, red independiente constituida por legislaturas nacionales de los gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos. El FIPA impulsa el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre sus miembros al tiempo que trabaja para fortalecer el papel de las legislaturas en el desarrollo democrático y promover la armonización de la legislación y la integración hemisférica como instrumentos de desarrollo sostenible y armonioso en la región. El grupo de trabajo que evalúa los decretos de urgencia presentará ante la Comisión de Constitución y Reglamento dos informes preliminares sobre la contratación de personal altamente calificado en el sector público. Dos informes preliminares sobre la constitucionalidad del decreto de urgencia 051-2011, que regula la contratación de personal altamente calificado en las entidades públicas y exceptúa del límite remunerativo máximo fijado para el sector estatal, fueron sustentados ante el grupo de trabajo encargado de evaluar los decretos de urgencia dados por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el titular del grupo, Omar Chejadeh, sostuvo que sí cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política, en tanto que su colega Marco Falconi se mostró de acuerdo en el fondo, pero consideró que no reúne las condiciones de forma. Consideramos, señor Falconi, que nosotros, el presidente Ollanta, en su discurso del 28 de julio, ha señalado una nueva política económica de eficiencia, de inmediatez, de carácter de urgencia, en el cual necesita una plana profesional importante, de altas calificaciones, y que el presupuesto, los honorarios, digamos, de 15.600 soles, no serían acordes a unos puestos de confianza de técnicos, de profesionales altamente remunerados, digamos. Y es por ese sentido que cumple con el sentido del interés nacional. En el Tribunal Constitucional, los decretos de urgencia deben cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, excepcionalidad. La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, cuyo riesgo inminente de que se extienda constituye un peligro para la economía nacional o la finanza. Nosotros, si hacemos un análisis literal del decreto en comentario, puede apreciarse que no se describe ni demuestra fehacientemente la existencia de situaciones extraordinarias e imprevisibles que conlleven a un peligro de la economía nacional, mas sí una necesidad por parte del Estado de contar con personal altamente calificado, lo cual no es condición de una excepcionalidad, sino más bien de una necesidad programática y básicamente de carácter administrativo. Ambos documentos se someterán al Pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento. La Comisión de Trabajo se reunió con el Gremio Empresarial para recibir aportes al nuevo texto de la Ley General del Trabajo. El titular del grupo dictaminador, Julio Gagó, anunció la presencia del ministro del sector para este miércoles. La Comisión de Trabajo convocó al sector empresarial del país para que exprese su opinión sobre el proyecto de Ley General del Trabajo que en un nuevo intento se espera sea aprobado en la presente legislatura, según los deseos expresados por el titular de la Comisión, Julio Gagó. Se ha dejado de tomar en cuenta el contrato de reconversión laboral. Este contrato de conversión laboral es aquel por el cual el plazo fijo se justifica porque hay una innovación, porque hay una reconversión fundamental, para lo cual las empresas requieren de personal especializado. En consecuencia debe mantenerse como contrato a plazo fijo en la reconversión laboral. Existe un principio perverso de la solidaridad que se ha establecido a través de este dispositivo que está en el proyecto, siguiendo un poco la legislación española, la cual trató este tema en base a lo que era la simulación, pero acá lo han llevado a un extremo tal de que todos dentro de una cadena van a ser solidarios frente a un reclamo de un trabajador. Yo creo que eso debería analizarse con bastante cuidado. Los comentarios del gremio empresarial abarcaron desde las condiciones laborales actuales que deberían revisarse para algunos proteccionistas, mientras que otros llamaron un principio perverso de solidaridad en su contenido, hasta la necesidad de que se tome en cuenta los fallos del Tribunal Constitucional sobre materia laboral. Al volver, segundo vicepresidente del Congreso, Jude Simón, dijo que paro de los cocaleros es una provocación y demandó rápida respuesta del Ejecutivo a estos hechos. Los detalles luego de la pausa. El segundo vicepresidente del Parlamento, Jude Simón, pidió al gobierno una rápida respuesta ante el paro iniciado por los cocaleros en la ciudad de Aguaitía, Ucayali. También solicitó a los ministerios de Agricultura y de Economía y Finanzas una partida especial para que se inicie la campaña de cultivos alternativos a la hoja de coca. El segundo vicepresidente del Congreso, Jude Simón Munaro, afirmó que el paro cocalero iniciado en la ciudad de Aguaitía, en el departamento de Ucayali, es una abierta provocación de los productores de hoja que se entusiasmaron con la designación de Ricardo Soberón como jefe de debida y que ahora sienten que ya no van a cumplir con su compromiso. En ese sentido, demandó una rápida respuesta del gobierno y que los ministerios de Agricultura y Economía y Finanzas designen una partida presupuestal para que se inicie la campaña de cultivos alternativos que se requieren en dicha zona del país. Bueno, pues ese es el primer conflicto, esa es una provocación, no es cierto, es una provocación de los cocaleros que se entusiasmaron con el señor Soberón y que sienten de que ya no va a cumplir su compromiso. Esa es la respuesta que tiene que dar él. Yo creo que la respuesta del gobierno debe ser o he ordenado, he ordenado al ministro de Economía, he direccionado al ministro de Agricultura para que de inmediato usted tenga una partida y lo dio con mucha franqueza, entre 100 a 150 millones de soles para comenzar a hacer los cultivos alternativos que se requieren en la zona. Esa es la única alternativa. Al ser consultado por las supuestas contradicciones del nuevo jefe de debida, Ricardo Soberón, respecto de los programas de erradicación de los embrios ilegales de coca, el legislador de la bancada de Alianza por el Gran Cambio enfatizó que el jefe de Estado, Ollanta Humala, se ha comprometido con el país a no permitir más la extensión del narcotráfico en el país, por lo que el citado funcionario debe de seguir en esa línea. Soberón declaró eso hace un año, ¿no es cierto? Y con el discurso del presidente de la República se enmendó la plana. El compromiso del presidente de la República con respecto al país es no a la droga, vamos a erradicar, no vamos a aceptar el narcotráfico, no vamos a permitir que el narcotráfico vulnere a las instituciones de Estado. Y lo nombra Soberón. Soberón tiene que tomar una definición. O está en su discurso del pasado o está en su discurso del presente. Aparentemente, si le ha dado la confianza al presidente de la República y al premier, significa que estaría en el tema no vamos a permitir el narcotráfico. Finalmente dijo que la denuncia contra el legislador de Gana Perú, Amado Romero, sobre presuntos vínculos con la minería informal que destruye la Reserva Nacional de Tambopata, debe ser investigado por la Comisión de Ética del Parlamento, que en los próximos días entrará en funciones tras su instalación. Es una vergüenza y evidentemente tendrá que ser evaluado a nivel de la Comisión de Ética y el propio Congreso de la República. Ese es el detalle, no hay Comisión de Ética todavía. No, la Comisión de Ética se nombra los próximos días. El bloque parlamentario multipartidario encargado de realizar el seguimiento a la situación en el Valle Cocalero del río Apurima, quien acordó invitar al nuevo secretario ejecutivo del grupo multisectorial Jesús Rojas Merino. Veamos el siguiente informe. Tras la conformación del bloque parlamentario multipartidario BRAE, se acordó para la próxima semana convocar al secretario ejecutivo del grupo multisectorial para el Valle de los Ríos Apurima y N, coronel en retiro Jesús Rojas Merino, para que exponga su plan de trabajo. Un acuerdo que se ha dotado al conformar este grupo multipartidario BRAE es invitar al coronel ejército peruano en situación de retiro, Luis Rojas Merino, a fin de que concurra a este grupo de trabajo que está conformado por 15 congresistas de la República, que son los que finalmente representan estas. La decisión fue adoptada por los parlamentarios representantes de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancabelica, quienes eligieron como coordinador de este grupo parlamentario al congresista José Urquizo y como secretario a su colega Hernán de la Torre. Dicho bloque está constituido por 15 parlamentarios. En su primera reunión expresaron la necesidad de unir esfuerzos para elaborar iniciativas que permitan revertir la pobreza y la desnutrición en la zona, así como las secuelas de la violencia política y la presencia del narcotráfico. Y es nuestra obligación de nosotros colaborar, para que los grandes proyectos del BRAE, como es la universidad, o la carretera asfaltada, o el hospital del BRAE, que sea la realidad, ¿no? Seguramente en su momento se tendrá que discutir dónde deben estar ubicados. Esto ya será un aspecto ya más técnico. Es importante formar esta conformación del bloque parlamentario multipartidario BRAE. Sabemos que también Junín forma parte de estos, uno de los cuatro departamentos. Y problemas grandes lo conocemos, ya es bien sabido, como lo han dicho nuestros colegas congresistas, está satanizado el BRAE. Y, claro, el Estado siempre ha estado de lejos, nunca ha llegado. O sea, ha llegado, son escasos los momentos. Y la verdad, de los que conocemos de cerca, el problema es muy grande, ¿no? En salud, educación, no tienen accesos de penetración. La verdad es crítico los que viven, o sea, viven en un lugar tan crítico que son esas zonas mencionadas. El embajador de Palestina en el Perú, Walid Abdel Rahim, reclamó una vez más el reconocimiento de su país como Estado y nación soberana ante las Naciones Unidas. Fue en una conferencia magistral realizada en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. El sentimiento de un pueblo que fue despojado de su territorio es la causa para que miles de inmigrantes árabes reclamen el reconocimiento de Palestina como Estado y nación soberana, además de su participación activa ante las Naciones Unidas como miembro 194. Así lo manifestó el embajador de Palestina en el Perú, Walid Abdel Rahim, durante una conferencia magistral en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Yo quiero aprovechar aquí para hacer el mensaje del pueblo palestino como mensaje de paz. de justicia. Y quien apoya la paz y la justicia tiene que apoyar la justicia palestina, el derecho del pueblo palestino y de que el Estado palestino sea miembro pleno de Naciones Unidas. estamos luchando por la paz en Palestina y en el mundo. El presidente del Congreso, Daniel Abugataz, al inaugurar el evento explicó la importancia de participar en el Pleno de las Naciones Unidas del pueblo palestino luego de 58 años de compartir territorio con el pueblo judío. Hoy, que el presidente palestino Madhut Abbas se dirigirá a su pueblo el próximo viernes para explicar la decisión de pedir el ingreso de Palestina como Estado a la ONU cinco días antes del inicio de la sesión número 66 de la Asamblea General de Naciones Unidas y siete antes de la intervención de Abbas ante ese órgano. Nos permite generar este espacio de reflexión y discusión sobre la necesidad de que las Naciones Unidas admitan a Palestina como Estado. Por su parte, el congresista Omar Chejade se solidarizó con la causa del pueblo palestino, calificando de legítimo el pedido ante la Asamblea de Naciones Unidas. Ellos quieren ser con toda legitimidad miembros plenos del pleno de las Naciones Unidas y por supuesto que hay una solidaridad con una causa que es legítima, que es noble como la del pueblo palestino y que el Perú siempre de manera histórica ha respetado. Nosotros estamos suscritos a las convenciones interamericanas de derechos humanos y por supuesto a los principios internacionales. El Perú siempre ha votado a favor del pueblo palestino en paz con el pueblo israelí. A este evento asistieron miembros del cuerpo diplomático el secretario general de la CGTP Mario Guamán y el director del diario La Primera César Levan. Al volver demandas de los pobladores del distrito de Sunampe Chincha serán canalizadas a la presidencia del Consejo de Ministros para que se adopten medidas concretas. También un informe detallado sobre la situación de los hospitales en ICA. El congresista Julio Rosas dijo en conferencia de prensa que las demandas de los pobladores del distrito de Sunampe en Chincha serán puestas en conocimiento del presidente del Consejo de Ministros para que se tomen las decisiones concretas. El pliego de demandas que la población del distrito de Sunampe provincia de Chincha presentó durante las audiencias públicas que se desarrollaron en la región fue trasladado a la presidencia del Consejo de Ministros a fin de que puedan tomar decisiones concretas que ayuden a la reconstrucción de esta zona tras el terremoto del año 2007. Así lo informó en conferencia de prensa el congresista Julio Rosas Huaranga. Hemos presentado a la PCM la presidencia del Consejo de Ministros hemos corrido traslado de las necesidades inquietudes preocupaciones y denuncias de los pobladores de Sunampe del distrito de la provincia de Chincha para que luego el premier derive a quien corresponda al ministro del ramo se atienda inmediatamente las necesidades. Por su parte el dirigente vicinal Raúl Rojas Rojas tras saludar la decisión del Congreso de sesionar en esta parte del país demandó a las autoridades del gobierno central tomar acciones concretas para reconstruir dicho distrito. In situ ha verificado la situación en que viven muchos de los damnificados es una situación muy extrema en la que están viviendo y por lo tanto exigimos a las autoridades del gobierno central a que vean en Sunampe el desarrollo que traten de propongar el desarrollo y sobre todo que haya gente transparente en el trabajo de reconstrucción y desarrollo. Que el pleno del Congreso los congresistas sean portavoces ante los diferentes ministerios para que se realicen y se ejecuten las obras que realmente necesitamos de igual manera que la comisión de investigación se apersone cuanto antes porque realmente las autoridades que hemos tenido y que actualmente tenemos no hacen nada por la reconstrucción. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú Mario Huamán calificó de beneficioso el pleno descentralizado realizado en la región ICA. De beneficioso para el país calificó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú Mario Huamán la realización del pleno descentralizado que se desarrolló en la región ICA. Creo que la imagen de los congresistas ha mejorado y tiene que dinamizarse y tiene que continuar estos plenos descentralizados a nivel nacional. Yo hago un aporte humilde ¿no? Deben ir a los sectores más pobres donde no hay presencia del Estado. La segunda sesión debiera de darse por ejemplo en Huancabelica Apurímac Puno Cajamarca. El dirigente sindical rechazó los cuestionamientos que se le han formulado al jefe de vida Ricardo Soberón pero afirmó que el gobierno tiene que dar alternativas a la producción de la hoja de coca. Yo creo que le están haciendo un cargamontón innecesariamente porque él ha sido según lo que saben en la opinión pública que el señor ha sido asesor de la congresista Nancy Obregón y si tiene algunos diálogos respecto a las organizaciones de los cocaleros eso no dice nada. No es ningún delito son organizaciones que son legales. La crítica situación de los hospitales en ICA fue comprobada durante la visita de los congresistas en la región ICA que realizaron la semana pasada durante el pleno descentralizado. Un equipo del canal del Congreso de la República visitó sus instalaciones y verificó sus carencias. Tenemos el informe de Sandra Romero con la cámara de Alfredo Chávez. La situación de la salud es crítica en ICA. Así se comprobó durante la visita que realizaron a los hospitales de la región los congresistas de diversas bancadas que llegaron para participar en el primer pleno descentralizado. La ampliación de la partida presupuestal para mejorar las necesidades básicas de atención tales como la carencia de materiales quirúrgicos, la compra de equipos para emergencias, las ambulancias, así como la contratación de personal médico especializado y mejoras de la infraestructura fueron las solicitudes urgentes entregadas a los legisladores por los médicos y pacientes. El antiguo hospital regional no tiene agua. La situación es sumamente preocupante para el personal médico que labora en estas condiciones y exigen una pronta atención debido al alto número de personas que reciben a diario provenientes de los 43 distritos que la conforman. La infraestructura es deficiente, necesitan espacios acondicionados para pacientes de enfermedades virales contagiosas como la tuberculosis. Estamos en este local aproximadamente cerca de dos años, dos años luego del terremoto nuestro hospital está siendo construido pero lamentablemente todavía no podemos pasarnos porque al hospital le falta que se han perforado dos pozos para poder inmediatamente proceder a su equipamiento, la implementación y luego trasladarnos al nuevo hospital. Pero mientras tanto ustedes ven cómo estamos trabajando en condiciones infrahumanas, en condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos, alteración en lo que son las normas de bioseguridad, en las inclemencias del clima, no hay ropa de cama tanto para los niños como para los adultos, todo esto porque no se tienen las condiciones de un servicio de mantenimiento, de lavandería, la sala de mantenimiento, todo esto dificulta enormemente nuestra labor. Por esta razón es que expresamos nuestro pedido en especial, tanto los trabajadores, las enfermeras, los médicos, como profesionales no médicos, que esto se soluciona de inmediato. En E-Salud la situación no es diferente. Su director Fernando León Castañeda explicó que el número de pacientes que reciben en emergencia supera las camas asignadas, así como la carencia de una planta de tratamiento especial de hemodiálisis. A pesar de ser un hospital recientemente inaugurado, los equipos nuevos no funcionan y exigen una intervención por parte de la Contraloría General de la República. Las deficiencias que ustedes pueden ver, este servicio y en especial este ambiente para observación se construyó con 14 camas, pero como ustedes pueden ver tenemos en este momento 24 pacientes, estamos asignados y eso es un problema que no permite que al asegurado se le dé una atención adecuada, hasta cierto punto es un maltrato, falta personal, el personal no se abastece para poder atender como debería ser la atención de calidad y con calidez que tanto necesitan los pacientes. Principalmente lo que corresponde a personal y presupuesto para poder uno hacer los trabajos que necesita el establecimiento le ponía como ejemplo el incinerador pirolítico que ya ustedes lo han visto en las condiciones que estamos porque no hay presupuesto para poder pagar el servicio y eso ya se ha pedido autorización a Lima para que envíen el presupuesto y poder cumplir con el incinerado de los desechos del hospital. Por su parte el doctor Héctor Montalvo director del inconcluso hospital Santa María de Socorro solicitó una transferencia de dos millones de soles para la culminación de las obras de construcción del hospital que necesita la compra de un tanque de GLP y los tableros eléctricos para entrar en completo funcionamiento. Lo que nosotros estamos pidiendo es que de una vez por ejemplo se destine del Ministerio de Salud como aprobación y del Ministerio de Economía y Finanzas como presupuesto los dos adicionales que se llaman 11 y 12 en el término que así se utiliza que significan solo dos millones de soles para poder concluir con la obra nueva del hospital. Esos dos millones de soles si consideramos que toda la obra vale 70 es prácticamente ni el 5% del total. Ese es uno de nuestros requerimientos. La otra parte una vez ya en operatividad del otro hospital implica indudablemente dos cosas. Ese nuevo hospital tiene cuatro pisos. Nosotros siempre hemos estado trabajando en uno. Entonces si consideramos que tiene cuatro veces más de pisos por lo tanto tenemos cuatro veces más de necesidades de materiales de insumos y de personal. Ya el Ministerio de Salud ha hecho una programación junto con nosotros y se ha visto la necesidad de 193 nuevas personas entre profesionales y no profesionales administrativos y asistenciales. Esto fue todo por hoy. Si usted desea obtener más información puede acceder al portal www.congreso.gov.p Los dejo con los titulares. Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo asistirá a Comisión del Congreso para sustentar propuesta del Ejecutivo sobre Servicio Diplomático. Proponen nuevo texto de la Ley General de Trabajo. Segundo Vicepresidente Jude Simón afirmó que paro de cocaleros es una provocación. Bloque multipartidario convoca a nuevas autoridades del grupo que ve problemática de cocaleros en zona del Brahe. Situación de hospitales en Ica sigue siendo crítica. Y también embajador de Palestina en Perú reclama reconocimiento como Estado y Nación soberana ante las Naciones Unidas. de la cabeza la población ¡Gracias!